Es decir, nuestro invitado, pero tengo el placer de tener a una experta en tecnología, porque vamos a hablar de un tema que sin restar la importancia de la pandemia que estamos viviendo, pues está cambiando de manera radical el comportamiento de las personas, tanto la pandemia como la tecnología. La economía mundial, por supuesto, es importante destacar que ha cambiado y de pasar a lo que estábamos, se está diversificando la forma de trabajar en las empresas y echando esto mucha mano directa a la tecnología y al trabajo a distancia. En este tipo de crisis particularmente, pues estamos aprendiendo que el trabajo remoto es una solución y muy efectiva además para evitar la proximidad y la interacción física en tiempos de riesgos como este que corremos. De esta manera, pues parece probable que al estar conectados digitalmente podríamos lograr una coordinación súper efectiva del trabajo y también de la entrega de información de manera confiable y en tiempo real. Esto que acabo de decir, pues se lo debemos en una gran parte a la tecnología, al uso de la tecnología. Por ello, vamos a conversar con Erika Domínguez. Ella es directora de estrategia ICOMS de KIO Networks y nos va a hablar sobre la importancia de la tecnología en estos tiempos. Además, quería comentarles que la organización KIO se fundó desde el 2002 y es una empresa de estas de las más innovadoras en tecnología de la información en Latinoamérica que además de tener capital 100% mexicano, provee de infraestructuras tecnológicas de información a México, por supuesto, también a Panamá, a Guatemala, República Dominicana, a España y a otros países. Es un honor entonces desde México tener a Erika en cabina. Erika, ¿me escuchas? Sí, aquí te escucho, Daniel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantada de tenerte justo en estos momentos para hablar de este tema que sé que a muchos les va a interesar. Nuevas tecnologías para mantener la continuidad del negocio. Eso ya está pasando. Es una experiencia que estamos viviendo la mayoría. Así es, Daniel. Y efectivamente aquí también son las 5.30 en este momento. Entonces, estamos viviendo la misma zona horaria. Pero así es, fíjate que, pues sí, estamos, como decías y como decías hace un momento en tu entrevista, como comentaba en tu entrevista anterior, estamos viviendo momentos muy raros, pero que gracias a la tecnología podemos mantenernos comunicados, podemos mantenernos prendidos, podemos mantener la economía en ciertos sectores. Entonces, indudablemente hace falta mucho que hacer alrededor de la tecnología. La COVID ha venido a acelerar la adopción tecnológica. Si bien muchísimas organizaciones, muchísimas empresas y muchísimas personas ya habían decidido moverse y hacer transiciones digitales, es decir, pasar de la vida análoga a la vida digital, y lo estaban planeando. Esto lo vino a acelerar. Hacemos nosotros una... Recurrimos a un mensaje que por ahí está circula. Dice, ¿quién ha hecho la aceleración tecnológica de tu negocio? ¿El director general? ¿El director de tecnología? ¿O el COVID-19? Y indudablemente ha sido el COVID-19 lo que ha venido a acelerarlo y nos ha venido a dar cuenta de la necesidad que tenemos todos como seres humanos de adoptarla de una manera veloz. Disculpa. Se había ido el audio. Está bien. Ah, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Perfecto. Y concuerdo con todo lo que acabas de comentar. Definitivamente este 2020 lo vamos a recordar como un año que nos ha cambiado, ¿no? La trayectoria del comercio electrónico también está dentro de esos cambios y es muy interesante todo lo que nos cuentas. Además saber que estás en una empresa de tecnologías de punta. Y yo te tenía una pregunta que tenía que ver con estas tecnologías, ¿no? Esta combinación de tecnologías. Hemos escuchado muchas cosas de machine learning, aprendizajes profundos, miles de palabras y de métodos se van incorporando en nuestro lenguaje ahora diario, de la robótica, tecnologías portátiles. ¿Cuáles son las que más demanda tienen en el caso de tu experiencia desde KIO Network? Pues mira, en la situación actual son varias. Te puedo hablar de todas ellas o un poquito de todas ellas. Desde las tecnologías, lo que nos puso a todos en una situación de ansiedad es no podernos comunicar los unos con los otros dentro de las organizaciones y mantener la comunicación entre los colaboradores para que las organizaciones se siguieran moviendo. Desde las organizaciones hasta las personas, como decimos en México, de a pie. Desde las personas normales que necesitamos comunicarnos con nuestras familias. Como bien decíamos, los seres humanos somos por naturaleza sociables. Si a eso le sumas, que además tienes que interactuar para poder continuar con los negocios, pues resulta que las tecnologías de colaboración formaron y han jugado un papel muy importante que antes no las tomábamos tanto en cuenta. Desde los mensajes de texto que te estás enviando, las teleconferencias, el trabajo remoto, poder editar documentos en vivo, varias personas al mismo tiempo, poder ver agendas al mismo tiempo para tener reuniones mucho más eficientes. Entonces, toda esta interacción diaria viene a ser potencializada a través de tecnologías de colaboración que el día de hoy hay muchísimas en el mercado que nosotros también proveemos, pero que hacen que tu día a día pueda funcionar. Desde ahí también nos podemos ir al e-commerce, que el día de hoy, por ejemplo, se tenían unas estadísticas en donde decían que el e-commerce, la adopción del e-commerce iba a ser, iba a crecer más o menos en el 2023, más o menos un 21% del total del comercio iba a ser a través de e-commerce. Wow. Sucede COVID y eso se aceleró y en el 2020 el 30% del retail se hace por plataformas electrónicas. Entonces, ¿qué sucedió? Como te decía, muchas organizaciones ya pensaban mudarse a todas estas plataformas electrónicas y estaban en ese proceso. Algunos no se animaban, algunos no terminaban de hacerlo, porque hacerlo no lo haces de la noche a la mañana per se. Tienes que aprender a hacerlo y hacerlo mucho más eficiente cada vez. Pero COVID vino a acelerar esa adopción de tecnologías de comercio electrónico. ¿Qué sucede con el comercio electrónico? Lo que sucede es que mantienes la continuidad de un negocio. Esto se llamó en algún momento, Daniel, no sé si lo escuchaste algún día. Decían, no a vernos de los bricks a los clics. O sea, de los ladrillos a los clics. No era una transformación que trae el e-commerce. Sí, no hay mejor manera de describirlo. La verdad que sintetiza todo este movimiento. Es increíble la respuesta, además rápida, que han tenido que dar ustedes, empresas como la que tú representas también, en cuanto a la respuesta. Gracias por este panorama, que además era mi segunda pregunta. Tenía que ver con cómo veías el futuro próximo en cuanto a este incremento de trabajo remoto, o de home office. Y también, otra parte de la pregunta sería, si tú crees que es sostenible esto en el tiempo, si próximamente el trabajo continuará siendo remoto, por ejemplo, post-COVID. Es una pregunta que nos hacemos mucho. ¿Seguiremos con estos hábitos? ¿Tú qué opinas? Mira, totalmente. Una, cómo hemos respondido nosotros y cómo se ve este futuro. Pero cada vez nos vamos a ver más automatizados. Sin duda nos vamos a dar cuenta todos, la gente se va a dar cuenta, que entre más automatizados tengan los sistemas, mucho mejor va a responder ante estas situaciones. Hay algo que se llama resiliencia. Y eso quiere decir, en la velocidad en la que reaccionas, y lo bien que reaccionas, ante el cambio de las circunstancias. Quiere decir que si tú te enfocas y pones en la estrategia de tu negocio, de tu empresa, del tamaño que seas, a la tecnología, lo que vas a lograr es sistemas automatizados que te permitan cada vez utilizar menos a las personas para tareas, procesos muy repetitivos, no basados en reglas, procesos que son de alto volumen y que están estandarizados, para utilizar a la gente. Siempre, ¿a poco no dices, oye, es que me faltan manos, me falta gente, necesito quien haga esto, quien haga aquello, quien haga lo otro? Si tú dedicas gran parte de estos procesos repetitivos a que los utilicen robots y tecnología como esta Machine Learning e Inteligencia Artificial, pero que se llama específicamente RPA, que quiere decir Robotic Process Automation, eso quiere decir que a la gente la vas a tener del lado de la estrategia y del lado creativo. Van a evolucionar sus trabajos y vas a revalorizar a las personas. A las personas nos va a gustar más estar de ese lado. Entonces, cuando lo probemos, no lo vamos a querer dejar. Así, hacia allá va el futuro. Hacia allá va a hacer cosas. Tenemos que cuidar el planeta y los océanos. En lugar de estar haciendo tareas repetitivas, hagamos estrategias y que junto con la tecnología lo podamos lograr. Qué optimista esta posición que tomas, Erika, me encanta. Porque hay mucha gente que además le tiene como miedito a esa desconexión física de las empresas. Pero definitivamente, pues tenemos como los empleados y los que somos parte de empresas, tenemos que hacerle frente a estos requerimientos y adoptar estas nuevas tecnologías. Porque hay que mantener la continuidad, como bien lo dices, de los negocios y ofrecer experiencias buenas para todos. Y la tecnología es una gran respuesta. Así que pienso que como todo en esta pandemia, tiene que ver mucho con soltar viejas estructuras y no tener miedo. Dar ese paso adelante. Justamente, y eso me ayuda a linkear con la siguiente pregunta que me hiciste, Dani, que es que si el home office nos vamos a quedar así. Ya lo probamos, ya vimos que lo podemos hacer, vimos que existe la tecnología, las carreteras de comunicación ya existen, las infraestructuras de centros de cómputo con ese power de centro de cómputo, como lo son los centros de cómputo de KIO Networks, ya está. El talento de la gente en Panamá, hay ingenieros en sistemas extraordinarios que hacen un trabajo extraordinario, no hay que ir muy lejos. También en México los hay, en América Latina. ¿Y qué es lo que va a suceder? Nosotros ya probamos la tecnología, vimos que podemos seguir nuestros negocios. Pues, por supuesto, seguramente nos vamos a quedar en un sistema híbrido. Un sistema híbrido en donde tengamos que salir cuando tenemos que salir y vamos a trabajar desde casa cuando tengamos que trabajar desde casa. Eso va a hacer a las organizaciones que repensemos los modelos que tenemos y cómo hacer para que los colaboradores desde casa tengan las herramientas que deben de tener, la seguridad que deben de tener, hablando en términos de sistemas de cómputo y de transferencia de datos, que tengamos el equipamiento que debamos de tener y la cultura, sobre todo, Dani, la cultura de utilizar de manera correcta todos estos sistemas, todas estas plataformas. A veces me dicen, oye, pero es que cuando ya salgamos y esto se acabe, es que no es propiamente que se acabe. Esto es una evolución de la humanidad. Es una evolución de cómo venimos haciendo las cosas, a cómo las vamos a seguir haciendo hacia el futuro, hacia mañana. Y eso es lo que nos obliga a pensar que a lo mejor ahorita te sales, a lo mejor ahorita te dicen, bueno, ya puedes salir, puedes andar allá afuera, pero a lo mejor en meses te vuelves a meter. Y así va a ser. Vamos a aprender de todas estas, si son pandemias, si son otras cosas, pero lo más importante, y la pregunta que le hago a mucha gente es, ¿qué vas a hacer en ese espacio en el que te dejen salir? A mí me dicen, bueno, voy a ir a abrazar, para entrar a mi familia, es lo primero que voy a hacer, o voy a ir a verlos. Pero también, en términos de negocio, de poder continuar con tu negocio, vas a tomar cursos de algo, vas a implementar algo, te vas a asegurar que tengas la capacidad tecnológica, por si te volvieran a meter, estés listo. Entonces, creo que es una etapa las cosas, todas estas crisis también son una oportunidad, y hay que verlas también con esos ojos, sí tenerles respeto, pero también aprender, y creo que hay muchas cosas que aprender de esto, de lo que nos está sucediendo mundialmente. Y además, no sé si te pasa, pero yo hoy, a través de la tecnología, me siento ciudadana del mundo. No hay fronteras, estoy platicando contigo, estoy platicando con la audiencia de la movida, de lo más fresco, y no hay que tomar un avión, hay que ir, gastar, optimizas todo a través de la tecnología. Estoy totalmente de acuerdo, y sí, definitivamente, uno se siente conectado de otra manera, y por ello estamos tú y yo hablando acá, diste un ejemplo perfecto. Y vemos a, estamos viendo la tecnología, y así comencé esta entrevista, antes de hablar contigo un poco, la estamos viendo mucho como nuestra posible salvadora, y es que, en cierta forma, lo es. No quiere decir que dejemos de lado todo lo demás, y algunas cosas que sí funcionaban, de lo que hacíamos antes, pero esta es una apertura, definitivamente, a otro mundo, a muchas respuestas. Ahora vemos, pues, como los eventos virtuales, tienen una cantidad de personas que quizás, o un alcance, me refiero a una audiencia que quizás nunca antes habíamos soñado, el tema de la Big Data en el monitoreo de los virus, la tecnología está siendo familiar para muchos, cosa que antes no lo era. Yo encuentro que hay mucha gente que la está buscando y la está utilizando, y eso me parece maravilloso. Es correcto, imagínate ahora, por ejemplo, el gaming, ¿no? La industria de todos los gamers, bueno, ha crecido de una forma que es sorprendente, porque, pues, ahora todos los chavos están en casa jugando, y están jugando en línea. ¿Qué quiere decir? Fíjate, yo platicaba con una psicóloga, porque yo era así de, no, que mi hijo, tengo un hijo de 10. O sea, no, es que no me gusta tanto que esté... ¿Qué edad tiene? ...los juegos, entonces, 10 años. 10, ok. 10, y entonces yo decía, mejor que haga cosas a la fuera y que juegue y todo, y eso estaba muy bien, llega el COVID. Y dije, chin, pues es que resulta que ya no va a la escuela, que ya no vea a sus amigos, que realmente no tiene con quién jugar, y entonces, ¿qué hacer? Y me decía, esta terapeuta, ¿sabes? Que es que hay que dejar a los chavitos que jueguen en la tecnología, porque es la hora, es el patio de la escuela. Ese momento de obra tecnológico es el patio de la escuela, y es en donde va a socializar. Entonces, se conecta, se conecta con sus amigos, gente que conocemos. Yo me chateo con los papás y verificamos los usuarios entre nosotros, después se los pasamos. Pero esa es la manera en que vamos a socializar de aquí en adelante. Vamos a salir en algún momento, esta pandemia se va a acabar, se va a resolver, pero también nos vamos a quedar con esa parte de socialización a través de estas carreteras tecnológicas. Entonces, en lugar de tenerles miedo y tratar de evitarlo, mejor hay que conocerlas, hay que aprender de ellas, y eso va a hacer que los humanos tengamos mejores habilidades. Seguramente, y lo digo tú porque también es una persona súper lista, pero todos hemos aprendido nuevas habilidades. Yo he aprendido a editar videos, a hacer locución, estoy en clases de podcast. O sea, no te imaginas. Bueno, fíjate, justo hace nada, Erika, nosotros estrenamos nuestro podcast, cosa que hace tiempo veníamos conversando el equipo. Vamos a hacerlo, vamos a estar un poco, pues, más disponibles en otras plataformas porque el trabajo en cabina es maravilloso, pero también teníamos que abrirnos precisamente a este universo más amplio, virtual, y no lo habíamos hecho y la pandemia nos trajo nuestro podcast. En fin, te pongo este ejemplo porque es de las cosas buenas, ¿no?, que nos ha traído toda esta automatización y este manejo, este intercambio de información que además te pone en frente de cualquier cantidad de personas y es parte de los beneficios. Es correcto. Y luego la gente hicimos, o sea, ese ejemplo que pusiste es padricísimo porque de verdad así nos hemos estado moviendo todos y lo que íbamos a hacer y si lo hacemos y si lo hacemos es, oigan, ya hay que hacerlo mañana, no sé cómo, pero ya hay que hacerlo. Entonces, te aceleras, pero todas estas cosas viven en algún lugar, ¿no? Todas estas cosas se mueven en algún lugar, en alguna infraestructura y esos son los centros de datos como los de Kido Networks donde dices, oye, ¿dónde está la nube? ¿En dónde realmente vive la nube? No está allá arriba en el cielo particularmente, sino están infraestructuras grandototas que están diseñadas para nunca apagarse. Una vez que prendes un lugar como estos, llenos de servidores, llenos de equipo que los mantienen prendidos, cableados por todas las zonas, son cosas que de verdad es sorprendente cuando entras a uno de ellos. Una vez que se prenden es para jamás apagarse. Ahí es en donde vive toda esta información, toda esta data, las fotos que tú subes y compartes con la gente que más amas, el procesamiento de transacciones, de logística, de operación financieras, de salud, de métricos, todo el big data, todo esto se procesa en estas grandes infraestructuras en donde están viviendo y están al servicio de los países enteros. Entonces, siempre decíamos, somos los invisibles de este asunto, hoy se nos quitó la invisibilidad porque de repente todos nos voltearon a ver conciendos, en serio, ¿dónde vive mi información? ¿dónde pasa el texto que acaba de pasar? Y es un conjunto de muchísimas habilidades y muchas capacidades que la suma de todo es lo que hace que hoy nos sigamos moviendo. Totalmente, Erika. Me están preguntando en las redes de KIO para los que están interesados de KIO Networks. Yo lo sé que están en Instagram por si nos puedes dar pues otras coordenadas. Sí, nos pueden buscar por la página de kionetworks.com Ahí están, creo que aprendersekionetworks.com es con K, K de KIO y latina o networks.com Ahí están nuestras redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Twitter, nos buscan como KIO Networks y nos encuentran, todo el tiempo estamos sumando contenido tanto tecnológico como ahora también social, incluso tenemos un programa interno entre las habilidades que te digo que hemos hecho como todos los dos mil cuatrocientos nos fuimos a home office más o menos unos noventa están en sitio porque hay alguien que tiene que estar físicamente cerca del servidor pero nos movimos todos hacia home office y ahora tenemos en lugar de tener los once centros de datos tenemos dos mil cuatrocientos oficinas que es de todos los colaboradores que nos hemos movido pues resulta que hicimos un programa interno que termina pareciéndose más a un TV show y en donde estamos informando a los colaboradores de todo lo que hacemos que tal vez en otra oportunidad te pueda contar pero lo que ha hecho es que también tengamos contenidos sociales y contenidos que ayuden a las personas a través de Fundación KIO Networks que también tenemos unos proyectos uno de ellos mi favorito se llama Grandes Amigos y en este hablamos a personas de la tercera edad y hacemos acompañamiento y lo que donamos son horas de personas KIO para que estas personas no se sientan solitas entonces hemos hecho muchísimas cosas y todo ese contenido está disponible en nuestras redes sociales muchas gracias querida ha sido un placer hablar contigo sobre este tema además nos has dado una visión bien optimista y nos has cambiado algunos también algunos paradigmas acerca del trabajo remoto del home office y esta combinación maravillosa que se puede hacer con la tecnología para ofrecer mejores experiencias para todos así que esperamos tenerte nuevamente en algún otro momento en la movida y te agradecemos muchísimo desde Panamá conversamos con Erika Domínguez directora de planificación estratégica y comunicaciones corporativas de KIO Networks agradecidísima por tenerte acá Erika muchas gracias Daniel a ti a tu audiencia a la movida muchas gracias y espero que sea la primera de varias seguro que sí seguimos en cabina con buena música y al regreso un poco más ya casi la parte final de esta movida de hoy